Vamos a escuchar entonces la intervención y la explicación del contenido del informe en voz del asambleísta Johnny Terán. Señor Presidente, ha enviado por Secretaría unas diapositivas. Le pido de favor que se dé exposición en las pantallas del Pleno. Por favor, señor Secretario. Consultorización, señora Presidenta. Aprobado. Gracias. Como Presidente de la Comisión de los Derechos a los Trabajadores y a la Seguridad Social, mi ideal es ser la voz de todos aquellos que luchan para que los derechos de los ecuatorianos no se vulneren. Esta expresión democrática de la sociedad civil, proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, responde a una iniciativa popular. La primera en materia de seguridad social que cumple con los requisitos y es aceptada a trámite legislativo para ser analizada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta cuenta con más de 50.000 firmas de respaldo, cuyo objetivo está en la línea de la lucha por proteger los recursos de los afiliados y los aportantes del Instituto de Seguridad Social. Esta iniciativa la definió el licenciado Henry Llanes, en representación de este sector y segmento poblacional, quien junto con la mesa de la Comisión de los Trabajadores, hemos unido esfuerzos para presentar observaciones que busquen asegurar un correcto funcionamiento y modernización de las instituciones del IES y del BIES. En este contexto, se ha recibido en ocho sesiones al ponente de este importante proyecto, el señor Henry Llanes, además de las comparecencias de varias autoridades como IES, BIES, CNE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Economía, entre otros. Quienes presentaron observaciones que alimentaron la elaboración del proyecto para ponerle a consideración y debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en el menor tiempo posible. Una de las principales propuestas de este proyecto es el de garantizar la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores, por lo que se planteó que en la integración del Consejo Directivo del IES intervengan cinco miembros principales. El objetivo es, claro, se busca tener una mejor administración con perfiles adecuados que cumplan lo que establece la misión de estas instituciones y que obviamente se puedan precautelar los bienes, tanto por los aportantes de los ciudadanos que han dado su vida en el trabajo, asegurando las asantías y jubilaciones de los que en este momento la reciban y la de los próximos. Es importante mencionar, señoras y señores asambleístas, que en el marco de los principios de participación, igualdad e inclusión, los representantes de los asegurados, de los jubilados y de los empleadores del sector privado serán elegidos mediante votación universal, secreta y directa a través del padrón electoral, proceso que será organizado y ejecutado por el Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispone el artículo 25, numeral 20 del Código de la Democracia. Otra de las iniciativas ciudadanas establece que el BIES se lo convierta como banco comercial de primer piso. En la presente propuesta, dentro del articulado, se fija la posibilidad de que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se vuelva un banco comercial que permita la prestación de servicios financieros. Estos son depósitos, giros, transferencias, pagos por medio de ventanillas y cajeros automáticos, así como el pago de tarifas de los servicios públicos y otros servicios que deben ser autorizados por la superintendencia de bancos. Otro de los temas en el proyecto hace referencia a la exigencia del pago de los rubros adeudados por el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al mes de julio del año pasado, el monto de la deuda a cancelar por parte del Estado al IES ya no era de 8 mil millones de dólares, sino de 10 mil millones, en lo que estaba incluida la deuda del Seguro Social Campesino por un monto de 902 millones de dólares. No obstante, en oficio remitido a esta comisión por parte del proponente, determina que hasta el 30 de septiembre del año 2021, la deuda del 40% para pagar las pensiones jubiliares eran de 3 mil 191 millones de dólares, deuda acumulada desde el año 2012, en la que estaba incluida la deuda del Seguro Social Campesino por un monto de 727 millones. La deuda de salud era de 4 mil 397 millones acumuladas desde el año 2006. A estos valores hay que añadir otros que constan en el cuadro que ustedes están viendo en las diapositivas. Por lo antes descrito, se evidencia que existe una deuda histórica del gobierno central, sin embargo, los rubros van cambiando de acuerdo con las aportaciones, que no se cancelan, por lo que se requiere de información adicional para contractar y determinar la realidad de la deuda. Con ello se considera la propuesta de elaborar un plan de pago. Como legisladores, tenemos la obligación de escuchar la voz del pueblo, darle tratamiento con celeridad, brindando óptimas soluciones. Este trámite tiene un tiempo expedito especial de 180 días para ser tramitado. Es así que esta comisión, en su retorno luego del decreto de la muerte cruzada, priorizó en el plan de trabajo para sacar el primer informe a sabiendas que había recibido el proceso ya con 78 días. Como Asamblea Nacional tenemos un solo propósito, velar por la sostenibilidad de los fondos previsionales que se ven en riesgo de mantenerse en el tiempo, por la ineficiencia de los cálculos actuariales y el mal manejo por años que sostienen a las mismas. Les pido, señoras y señores asambleístas, que juntos sumemos observaciones para fortalecer este proyecto de ley, fruto de una iniciativa popular sin banderas políticas, acelerando este proceso, demostrando que como compañeros somos un gran equipo y que esta nueva Asamblea Nacional se ha despojado de intereses personales en función de lograr objetivos comunes y necesarios para el país. Gracias. Gracias.